y que obras aquí andrés cole bueno quería hacer un vídeo y mostrándoles mi computadora que ya tengo hace yo creo que hace un año o menos entonces esta sería más o menos la computadora que yo tengo esta es una Ryzen 5, Ryzen 5 3600 la tarjeta gráfica es una 1660T y pues nada y el monitor el monitor es una pantalla plana de 140 140 como que se le dice eso h jz creo que es la cámara esto en total creo que se fue un buen precio que lo compré qué más bueno el teclado no lo puedo mostrar mucho porque está sucio todo este es un teclado normal de microsoft el mouse este que me gusta bastante aunque a veces a veces enciende y a veces no este es un se llama colt colt se llama el micrófono el mouse colt se llama creo que costó como 8 euros y bueno solamente quería mostrarle el centro que yo que yo utilizo para para render en directizar los vídeos y donde estoy la mayor parte del tiempo haciendo vídeos grabando si grabando haciendo vídeos haciendo twitch y todo eso bueno esto fue todo el vídeo chao bro se cuidan y